Música Bienvenidos a la Unión de Nación, somos Manuel y Carlos de 6T y estamos hoy en la televisión para presentaros el proyecto de un día. Minecraft es un juego de bloques y hay cuatro formas de jugarlo, multijugador, extremo, sobrevivencia y creatividad. En Minecraft es uno de los proyectos, un proyecto es un trabajo que te van a hacer para casa o para clase que tienes que entregarlo en una fecha limitada. Hay cuatro proyectos en nuestro caso, Petit Chef, Radio Alameda, El Barrio y Minecraft. En Minecraft lo hacemos en la clase informática y somos 40 alumnos en el proyecto de Minecraft. Para entrar en el proyecto de Minecraft tenías que seguir una serie de requisitos. Primero, enviarme y mirar explicando qué querías construir, por qué querías estar en el proyecto de Minecraft, qué ibas a aportar y qué podías enseñar. También había que saber un poco de manera, porque si no, no podías estar en el proyecto de Minecraft. ¿Sabías que es el tercer año que es el tercer año que se hace Minecraft y el proyecto de Minecraft, ¿no? Sí, en el primer año se hicieron casas. En el segundo se hicieron ser por parejas, creando ciudades. Y en el tercer año, que es este, estamos cada uno construyendo una parte del colegio. Carlos, ¿qué ha sido lo que más te ha costado? Para mí, lo que me ha gustado ha sido tener que quitar lo que se lo hago con él. ¿Qué tema? ¿Y lo que más me ha gustado ha sido la construcción? Bueno, más de tres lugares, este proyecto es el contrario. Si se puede, ¿por qué no? Sí. ¿Cuánto tiempo ha costado de hacer este proyecto, Carlos? Creo que aproximadamente tres meses, ya que había que serían muchos cosas. Bueno, yo os lo voy a dar y estar ahí, si se dan todas las condiciones de los alumnos. Vamos allá. Carlos, ¿qué es la cosa que más te ha costado? Para mí, lo que más me ha gustado ha sido tener que romper bloques y luego poner encima. ¿Y a ti, Manu? ¿A mí la construcción? Bueno, Manu, eso no ha olvidado. Es que estoy pagando. ¿Quieres algo? No, yo... Para mí, lo sé.